Hola gente, ¿cómo están? Hoy día quiero traerles un video diferente a lo que los tengo acostumbrados de siempre videojuegos, música o haciendo tonteras Prácticamente es un mensaje que quiero dar Yo sé que todas las personas somos diferentes en el mundo Y hay que respetar eso Yo sé que todos tenemos problemas Algunas personas, problemas más grandes que las demás Pero mi mensaje es que quiero que sepan que ustedes Ustedes son valiosos y valiosas Quiero que sepan que ustedes, ustedes se tienen que valorar Primero tienen que valorarse ustedes para poder valorar a alguien Primero tienen que amarse ustedes mismos, ustedes mismas Para poder amar a alguien realmente Yo sé que de repente nos dan ganas de no seguir con los proyectos O nos aburrimos de la rutina O tal vez simplemente nos sentemos mal Porque somos seres humanos y sentimos Y por eso yo quiero que sepan que en mí pueden ver un amigo Las personas que realmente me conocen en persona O que ya me conocen a través de las redes sociales Saben cómo soy Saben a lo que me dedico Me han conocido o porque subo video a Youtube O porque soy buena onda por Facebook O por Twitter O por donde sea que lo haya conocido en algún chat Pero la cosa es ese mensaje Quiero que sepan que, al menos para mí Ustedes, sí, son personas importantes Y quiero que eso lo entiendan Ustedes tienen que valorarse Que nadie los opague Que nadie las opague Ustedes siempre tienen que seguir adelante Siempre tenemos que tener fuerza para seguir adelante Superar todos los obstáculos que la vida nos va a dar Porque esta vida, créanme que no es fácil Cuando somos niños Pensamos muy diferente y todo se nos da muy fácil Porque no captamos En profundidad Todo lo que conlleva No sé Llevar una familia Tener un trabajo Hacerse responsable Estudiar Miles de cosas que uno tiene que hacer Cuando va creciendo Pero por eso Yo quiero que Al menos Al menos Puedan decir ¿Saben qué? Sí Me valoro Soy importante Por algo estoy acá Eso es lo que quiero Que digan Y que por favor Siempre ayuden Si pueden ayudar Si tienen la forma De poder solucionarle El problema a alguien Háganlo Todos cometemos errores Incluso yo 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 Soy el ser humano Más imperfecto del mundo Y lo reconozco Pero Sé reconocer Cuando me equivoco Por eso Cuídense Respeten Amen Busquen la felicidad Y eso mi gente Saben que los quiero mucho Nos vemos en el próximo video Busquen la felicidad Busquen la felicidad Busquen la felicidad